¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hicieron aquí? Si Sam. Sama ni Eman en el NIA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Sabi pa ng ate mo na alamin ang lahat kung sa negosyo niyo. At baka kung may nasabihin siyang iba. Si Céline, yung nanay ng bata. Sinong Céline pa, sir? Nawawala si Céline. Sumunod na ko kay Eman, di ba sinabi ko sa ino huwag niyong sasaktan siya? Ay, sir, wala pa kaming alam diyan, sir. Si Eman lang po yung hawak ng mga tao ko, sir. Sige. Palitaan niyo ako pag nakita siya ng mga tao mo. Sabihan niyo ako agad. Gracias por ver el video.